Hoy es mi voz Señor, eres mi gran canción Aunque tinieblas hay, tu luz hoy brillará ¿A quién temeré? Vences mi enemigo, se rinden ante mí Eres mi gran escudo, yo confiaré en ti ¿A quién temeré? Yo sé quién va adelante, también detrás de mí El Dios de todo ángel, Él cuidará de mí El que reina por siempre, mi amigo fiel será El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está Mi fuerza está en ti, en ti hay salvación Es tuya la victoria, me has dado libertad ¿A quién temeré? ¿A quién temeré? Yo sé quién va adelante, también detrás de mí El Dios de todo ángel, Él cuidará de mí El que reina por siempre, mi amigo fiel será El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está Y nada contra mí prosperará Tus manos me protegerán Estoy confiando en tus promesas Tú eres fiel, Dios Tú eres fiel, Dios Tú eres fiel, Dios Y nada contra mí prosperará Tus manos me protegerán Estoy confiando en tus promesas Tú eres fiel, Dios Yo sé quién va adelante, también detrás de mí El Dios de todo ángel, Él cuidará de mí El que reina por siempre, el que reina por siempre Mi amigo fiel será El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está Yo sé quién va adelante, también detrás de mí El Dios de todo ángel, Él cuidará de mí El que reina por siempre, el que reina por siempre Mi amigo fiel será El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está El Dios de todo ángel, siempre a mi lado está